La alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Fischer, San Paulino de Nola y Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro es el patrono de todos los políticos. Vamos a pedirle a él que interceda por todos los dirigentes políticos de nuestro país para que de manera especial se sientan más al servicio del pueblo y no de sus propios intereses. Pedimos por la salud de Clarita, del Padre Jesús Manuel Pernilla, Padre Luis Chávez, Padre Javier Arimendi, los Padres Régulo Aldana, Eliseo Roja y Aldemar Quintero. Pedimos también por Ana Ramírez, por Flor Poveda y por el papá del Padre Yonecura, quien está también enfermo. Pedimos ahora también por el eterno descanso de Fermín Sandia, Laura Estela de Guerrero, José Famparo y Francisco Ramírez. Que Dios perdone ahora nuestros pecados y por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú has querido que el testimonio del martirio sea perfecta expresión de la fe. Concédenos, te rogamos, por la intercesión de San Juan Fischer y Santo Tomás Moro, ratificar con una vida santa la fe que profesamos de palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Abrán era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abrán, poseía ovejas, vacas y tiendas. De modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello, surgieron disputas entre los pastores de Abrán y los de Lot. En aquel tiempo, cananeos y fereceos ocupaban el país. Abrán dijo a Lot, No haya disputas entre nosotros dos ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país, sépárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán, hasta la entrada de Cear, era un regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Parecía un jardín del Señor, o como Egipto. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia Levante, y así se separaron los dos hermanos. Abrán habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor habló a Abrán, después que Lot se había separado de él, y le dijo, Desde tu puesto dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo. El que pueda contar el polvo, podrá contar también a tus descendientes. Anda, pasea el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Abrán alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde construyó un altar en honor del Señor. Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que no tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán, y luego se volverán para destrozaros. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, la historia de Abraham que comenzamos a meditar en el día de ayer, hoy, tiene un capítulo muy particular. Él se había llevado de Ur a su sobrino y las posesiones y la familia del sobrino, a quien consideraba como un hermano. Pero llegó un momento en que, ya establecidos en Cana, pues, como nos dice el texto, los pastores de ambos que iban, habían hecho crecer toda la heredad propia de cada uno, pues, empezaron a disputar. Y como buenos hermanos, inspirados ciertamente por el Dios de la vida, ellos decidieron no enfrentarse, sino compartir el territorio. Y por eso, Lot va hacia la vega del Jordán, que es lo que queda ahora al nivel del Mar Muerto. y el resto de la orilla izquierda occidental del Jordán y la parte de la montaña le quedó a Abraham y dice allí que, bueno, que el Señor mismo Dios le pidió que lo caminara. Pero suele repetirse la promesa, el polvo que tiene millones, millones de granos de tierra, va a ser el símbolo de lo que va a ser la descendencia de Abraham. A pesar de que va a tener a Isaac y un hijo también de la esclava, ¿no? Pero luego Isaac engendrará a Jacob que con las doce tribus se extenderá por toda la tierra y luego de la esclavitud de Egipto volverán a la tierra y se extenderán. Son el símbolo de un pueblo numeroso, pero no solamente en el sentido de numérico, material, del cuantos, sino sobre todo de la intensidad de la fe. Un pueblo numeroso en hijos ciertamente, pero que va a manifestar la fe en Yahvé de donde va a surgir el Salvador. Creo que la iglesia cuando nos propone en estos días la meditación sobre Abraham nos está recordando tres cosas importantes que Dios se hizo presente en la historia y de una manera especial hacerse presente en la historia elige a Abraham y lo pone como el padre de la fe y el padre de la descendencia de un pueblo del cual nosotros también venimos. En segundo lugar, Dios que se mete en la historia le entrega la historia, es decir, la realización de la historia y particularmente el cumplimiento de la promesa a alguien que él ha elegido y en este caso es Abraham. Por eso, incluso el mismo Jesús cuando le están discutiendo si él es Dios que porque él habla de Dios padre y entonces y si existe o no existe la resurrección si Dios es un Dios de vivos o de muertos habla del Dios de Abraham nuestro padre en la fe. Y la tercera cosa que creo que es importante es que aquí en este episodio que hemos escuchado hoy se ponen las bases de lo que debe ser la relación entre todos los miembros de un mismo pueblo como es la fraternidad. El Papa Francisco acaba de regalarnos el año pasado una carta encíclica muy hermosa sobre la fraternidad que debe distinguirnos a todos nosotros. Y aquí en ese acuerdo entre Lot y Abraham se muestra como ya desde los inicios de la historia de la salvación la fraternidad evitaba los conflictos evitaba todo aquello que pudiera dividir evitaba cualquier guerra y sobre todo se hacía realidad el poder compartir las cosas que Dios les ha dado. Que meditando esta palabra y este acontecimiento de Abraham nosotros descubramos también que somos hijos hijos del pueblo de Dios hijos de Abraham que luego con la fuerza de Jesucristo nos convertimos en el pueblo nuevo de la nueva alianza hijos de Dios Padre. Que la Eucaristía donde se hace realidad la palabra nos ayuda a entender que tenemos un Padre común y que todos somos hermanos. Amén. Y ahora con la intercesión de Santo Tomás Moro de San Juan Fischer pedimos por la Iglesia para que siga acompañando a toda la humanidad no solo con su oración sino también con su misión evangelizadora roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos por nuestra Iglesia local de San Cristóbal que ha recibido el encargo del Yus Comisiones para acompañar apoyar al Vicariato Apostólico del Caroní para que surjan vocaciones misioneras roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos también por nuestro hermano Gonzalo Ontiveros quien el próximo sábado será ordenado obispo para el servicio del Vicariato Apostólico que la fuerza del Espíritu Santo lo acompañe para que siga trabajando allí en el nombre del Señor roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los enfermos en especial los de COVID aquellos que están cercanos a nosotros para que Dios le conceda la salud espiritual y corporal roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Y por todos nuestros difuntos que Dios les conceda la plenitud del reino roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos también que los políticos dirigentes políticos del mundo y particularmente de Venezuela sigan el ejemplo de Santo Tomás Moro que no claudicó y siempre estuvo inspirado por Dios en su acción política roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Tu Señor nos invitas a entrar en la plenitud de tu reino a través de la puerta angosta. Danos la gracia para hacerlo en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En torno a la mesa del Señor los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno sus miradas se posan en él que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comanda este paz es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y les dijo comanda este paz es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza para que purificados por su poder te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana bendito el que viene en nombre en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo te glorificamos padre santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te pedimos pues padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe por eso por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha enseñado ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renueva a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el papa francisco y sobre nuestro obispo mario su obispo auxiliar Juan Alberto que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo Fermín Laura Estela Josefa Francisco y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan Fictcher Santo Tomás Moro y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén inspirados en el amor de Dios que ha elegido Abraham para ser nuestro padre en la fe podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Amén en la Eucaristía está tu presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida ahí en la Eucaristía está nuestra comunión ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida en la Eucaristía en la Eucaristía renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo imploramos de tu bondad Señor que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén encomendamos ahora a la Virgen María el Ministerio Episcopal de Monseñor Gonzalo Antiveros ya preparándose para su ordenación episcopal encomendamos también la tarea de los dirigentes políticos de Venezuela cualquiera que sea su condición pero para que actúen según los criterios del Evangelio también teniendo como modelo a Santo Tomás Moro y pedimos a Dios por nuestros enfermos para que el Señor les proteja en la salud espiritual y corporal le decimos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte los obispos de Venezuela estamos invitando para que el próximo 24 de junio día de San Juan Bautista y 200 años de la batalla de Carabobo renovemos en todas nuestras parroquias comunidades incluso familias la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar porque él es el único y verdadero Dios no creemos en supersticiones no creemos en espiritismos no creemos en nada de estas cosas y por eso ratificamos ese día de manera especial nuestra fe en el Santísimo Sacramento del altar que es patrono protector de Venezuela con la alegría de saber que somos hijos de Dios podemos ir en paz feliz día para todos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Amén.